Para que un hombre se conmueva rápidamente tiene que vencer varias vulnerabilidades o varias barreras o varias creencias automáticas. Vamos con otra. ¿Realmente puedo ser yo misma? Lo ha dicho un 29% en esta investigación. ¿Realmente puedo ser yo misma? Y claro, ahora voy a explicar un concepto para quienes me ven en televisión, lamentable para quienes me escuchan en radio. ¿Han visto que las mujeres tienen movimientos, generalmente se llaman movimientos plásticos, movimientos muy sutiles que nosotros los hombres no tenemos? Observen mi posición corporal como hombre. Obsérvenla. O sea, mano rígida, movimiento rígido o movimiento masculino, movimiento típico de un hombre. Observen ustedes a las mujeres cuando hacen radio o hacen televisión. El movimiento es diferente. El movimiento es como que se quiebran. Como que la cabeza tiene otro giro. Ellas dicen, mi corazón, y sonríen de una manera, es otro tipo de movimiento. Y ese movimiento, ese movimiento tiene que ver con la sintonía física, la sintonía emocional. Una mujer gira a la derecha, las otras también giran a la derecha. O han escuchado eso de, ay, amiga, ¿por qué? Y todas dicen, ¿por qué? ¿Te vas a casar? Sí. Todas dicen, sí. Bueno, ese movimiento que implica una sintonización emocional, las hace sentirse cómodas. Y es por eso que ellas dicen, me siento tal como soy. En cambio, en casa, por ejemplo, tú vas a darle una noticia a tu marido y le dices algo así como, estoy tan triste por todo lo que está sucediendo en el Perú, no puede ser. Y empiezas a llorar. ¿Y qué te dice tu marido? Ya, ya, ya. Sé fuerte, sé fuerte que esto va a pasar. Esto es política. Ahorita se arregla. O sea, la capacidad de conmoverse en el hombre es lenta, demora. Para que un hombre se conmueva rápidamente, tiene que vencer varias vulnerabilidades o varias barreras o varias creencias automáticas. En cambio, la mujer no. La mujer se conmueve con mucha facilidad ante el nacimiento de un niño, ante la pérdida de un niño, ante ver al niño crecer, cuando el niño ingresa al colegio, su primer día de colegio, su primer bautizo, el padrino que trajo algo especial y era considerado tacaño. Es decir, la mujer se conmueve con mucha más facilidad. ¿Por qué? ¡Gracias!